10 y 6 A mi me tocan 4 Y a ustedes les toca 3 cada uno No, no gracias 3 cada uno y el ultimo Dijen que come mas Así que yo voy a hacer el ultimo Ah pues entonces empecemos Que rica se ve Que no es que se ve Esta rica no es que se ve No, deja solo dos le pone Estas son grandes Estas son mías Bueno y que hay una mas grande Bueno la mitad de la pizza solo en dos No jodan Estas son las mías No sean así vaya Echamelas yuris Estas niñas que van a comer Avientenme la yuris Echela sin miedo al éxito Y solo a mi me tocaron Ay esta calientita Bueno si 3 cada uno nos van a tocar Bueno a quien le dieron 4 A la Daniela No 3 son 3 Como eramos 5 pero en la parte 5 Era 15 caballos Esta bien solo mi ilusión Yo creyendo que mi Bueno quizás no va a alcanzar niño No alcanza dijo la viejita Eso no alcanza No alcanza dijo la viejita No hombre suficiente con esta Yo me voy a quedar hasta Asquiado dijo mi mamá Si es la gigante Le viene el pelo de la También Bueno yo no tengo pelo Que yo se la voy a hacer No la gran puya ¿Qué rollo tío? Y esta pizza gracias a quien la estamos comiendo A producción A producción Si nosotros Ya no hay pista en casa A producción Y nosotros grabamos Para que usted vea Para que usted vea Nosotros nos alimentamos Para que andemos al 100 Para grabar Si no no andamos al 100 Ya lo sabe A nosotros sin comer No somos nada Nosotros sin comida No me vayan a revivir Mucha Yo no estoy jugando ya Bueno si ya mataron A toda mi escuela Bueno hombre aquí está bien Bueno ya que le iban a tocar 4 Muchos gallinas Con platos Salió grande De la isla Mira el de la Daniela Daniela será que vamos a pedir otra Pues niña Ahí vayan Una pequeñita Ah Será que vamos a pedir otra Bueno y será que va a alcanzar el presupuesto Ustedes carebanco O le han visto al pobre Selvin Alcanza Ah pues me las ponen ahí Ahí en rimerita En rimeradita me las ponen Por favor Pido una De 7 Que pobreza Niño Bueno 14 más 7 21 Pesito Y más las sodas Nos van los 100 dólares Daniela yo creo que Vamos a quedarte viendo También Pero pregúntate Para lavar Ni creo que haya ¿Cómo le podemos dar Allí la vamos a dejar Allí la vamos a dejar Allí la vamos a dejar No No le van a dejar a él De pago No La Daniela La de pelo amarillo Lo que da Que le haga bonito El teléfono El teléfono No le vamos a dejar El teléfono El teléfono Le vamos a dejar El pañal No le va a servir No yo no Yo no me quedo Ni aunque me Amarren Yo siempre me voy Colgando No Ni así Oye Te quedas cerca El río No Loca 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 Ni Ay Ya para Espárame Lo montaba así En pelo No 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 sean así Mucha No sean Cinco en Güencha Está sacando El dedo Atrás de cámara Sáquenlo en frente Así Les hice ¿Por qué le hiciste así? Para que Que me quitaran El dedo De la uña Ah no No era así El uña De la Él me trapo La lengua Me está pasando Igual que Le dice Empezamos Llega Llega Hacia aquel Ay no Mucha Aquí ustedes Yo me acuerdo Que antes Ponían pimienta O algo No me acuerdo Volados negros Ay me está picando Bueno Si salió Un buen rollo Bueno El sol Me está pegando También También Pero está comiendo Bien Comida pero bien No salga Bueno Después a grabar Niños A seguir grabando Con Comiendo bajo el sol Puro Este es el almuerzo Yo era el almuerzo Loren Ah si Y nosotros Y nosotros Andamos grabando Desde las Siete De la mañana No Ahora Desde las siete Empezamos Porque Tuvimos un atrasito Verdad Mejor no diga nada Mejor no diga nada Mendes Que cuando Nosotros Llegamos Vieras que chulo Saben de aquí Estaba colchonada En un moto Y es amarilla Y es de ¿Será que salimos bien? Bien 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 Sale bien Yo no le lo juro Nada Es lo que quieren darle Cebuitas ricas Y no hay que más querer Quédanos de chucha ¿Por qué me vayan echando el sobro? Joder ¿Por qué? Es muy complicado Para estar sirviendo O que está Yo Lo que hice ¿Verdad? Está bien No me la hagan chila Ya Tenía bastante chile Está buena Está buena El jamón Es muy rico Estas pizzas Están La Daniela Ni creo que le haya gustado Si a Daniel comer Le gusta La Daniela No come Yo me preocupo Por la salud de ella Es que No me da hambre Es raro Se nota Estoy Estoy desganada De comer Y ya Ya se acabó Y miren Las dientes Si son buenos Los dos Se pueden apadiar No prosperan Están yo conmigo Rápido Para ayudarle a grabar Para ver Ay Pues hay que En competencia No me gana Coavilla Las vamos a poner A la próxima Un concurso A ver Quien come Pizza Más rápido Ay Dios No me gana La Daniela Traga Ove Ya vamos a ver Ya vamos a ver Dice que Entonces Saludos Y gracias A producción Verdad Por Porque nos dio Para Para el almuerzo Si No pero Se preocupa Por nosotros El niño Ocupenlo sabiamente Cuando esto nos dio Nosotros Vamos a agarrar Lo menos Nos va a estar Pegando las caras En el privado Niños No coman comida Lo que ven que comemos En cámara Esto es lo que comemos No Si fuera de cámara Nos empachamos Si Pero quizás Bueno yo Desde que el ha venido No andaba yo todavía En el canal Pero si Este No sabemos todavía Que son esas Esas cosas Esas aguantadas De hambre Dijo que en enero Va a venir Va a caer de Sorpresa El día que venga El día que venga Vamos a estar descansando Y descansamos Algún rato Descansamos un rato Porque no son días Completos Son ratos Y a veces Grabamos el día Completo Si grabamos en la mañana Le damos en la tarde Y si le damos en la tarde ¿Cómo es? Y si le damos en la tarde Descansamos en la mañana Ajá Y si Y si grabamos Todo el día Completo Descansamos Yo le damos en la tarde Yo le damos en la tarde A ver Sí, a veces es en la noche Pero no es raro Oye ¿Qué es la tarde? Pero si es más bueno Es más bueno en el día Bueno, yo siento que es más Es más peligroso en el día En la mañana Sí, a mí igual No sé en la mañana Porque Andamos con más ánimos Por la tarde Ya uno ya no quiere hacer nada Ya Después de la comida A mí me lo sé Bueno, no puedo Que me ponga A gober ¿Vente a poner más activos sueños? Sueño, ¿verdad? Es cierto Es cierto ¿Cierto o no cierto? Es cierto Nos está llamando La gente me quería cambiar Ni de vida Pero como yo soy inteligente Yo le he hecho un poquito De la energía A mí Vaya Qué inteligencia A ver Ay, me refiero Niña También También Un minuto de silencio Mira, Gita No me juegas Mi pajita ¿No me gusta? Tampoco 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 Oye, no te la jugar No te la jugar No, ojalá Ni que juega Y no hablamos De pajita No Dijeron TikTok Dijeron TikTok Tía Paola Tía Paola Tía Paola No, hombre Es que yo la saboreo Y yo me gusta sentirla en la boca Yo también Pero yo ligero Me la como No, no te lo haré 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 Ay, yo tampoco Yo creo que es mío Diablo A veces Otra clase de comida Es ligero 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 Ya como que es maicillo Ligero Dice la Yuri ¿Y qué te cuesta? Ella está diciendo ¿De qué habla? ¿De qué habla, Ligero? De la puerta De la puerta De la puerta De la puerta Que dice que la siente Que la saborea Dice Yo, es que a mí me gusta sentirla en la boca Cuando va pasando aquí O sea ¿De qué? La pizza No, pero yo Ligero me la como Yo también Es que por qué son tracones Es que si no, no se ve el hambre Que le llevas a lo que estás comiendo Hay que aprovechar el momento, Ligero También Disfrutarlo Sabría Mira, es dobladita, se la como Yo no me la como Sí, yo me la como Recta Así también Yo Yo la boca No, no le doblas Ah, no, entera O sea, que es el único más Más Ya como que fuera Más va para Para comer soy yo Ya como que es diumático Más va para comer Sí Más lento Ajá Porque vos siempre sos el más Más lento El más lento Bueno y entonces Nos vamos Nos vamos despidiendo ya en este video O vamos a seguir En el próximo No, acá está que estos niños van a burlar y le vamos a comer Sí, pero ya pedimos otra Sí Sí ¿Otra ya pedimos ya? Sí, le digo yo Pero ya vamos a ir con nosotros Pero ahí vamos a comer nosotros Ya no vamos a estar comportando con el salvador Es para ti Sí Pero siéntanse con nosotros Ustedes siéntala también Digo, saborellenla Imagínense No, 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 no No, no No, no 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 Va, pues ustedes saborellenla Siéntanlo ahí Saludos 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 Cómansela también con nosotros Cómansela